Muy buenas a todos chavales, somos aquí en Call of Duty BlackCostry Bueno, hoy os traigo, os voy a explicar por qué no voy a comprarme el nuevo Call of Duty Bueno, pues es muy sencillo, es muy fácil Bueno, mientras que os hablo, si es que estoy jugando contra dos bots Porque en partidas públicas, pues me va a dar ironia Así que voy a estar jugando contra dos bots y a ver que... Y eso, juego de mientras que os hablo Y os explico el por qué no voy a comprarme el nuevo Call of Duty Que es el Infinity Warfare Bueno, tengo mis dos razones, ¿vale? Bueno, en verdad, dos razones no tengo, perdón Tengo una jarta de razones La primera es porque es muy futurista, ¿vale? Este Call of Duty tiene un pase porque no es tan futurista Pero el Infinity Warfare, por lo que he visto, va a ser muy futurista Así que voy a pasar de comprarme ese Call of Duty Y me dedicaré a jugar a este, ¿vale? Y a subir de nivel Y a llegar al Maestro de Prestigio Que tiene Prestigio 6 o 7, ¿vale? Y bueno, la otra razón es Porque no voy a gastar 60 pavos En un juego muy futurista Porque no me va a gustar, ¿vale? Sé que voy a gastar dinero en un juego que no me va a gustar Y antes de hacer eso Pues me quedo con este Que me gusta un poco Pero tampoco me gusta tanto, ¿vale? No me gusta tanto como otros juegos Bueno, pues eso Que sé que va a traer el Modern Warfare El Modern Warfare remasterizado Pero no me voy a gastar 60 pavos Solamente para el Modern Warfare remasterizado, ¿vale? Para eso espero A que Lleguen a sacarlo individualmente, ¿vale? Que es lo que mucha gente va a pedir Lo que lo saquen Individualmente Porque si no, pues Mucha gente se va a tener que gastar 60 euros El Infinity Warfare solo para tener El El de este El Modern Warfare Y eso no es No tiene que ser así Tendré que sacarlo, pues Individualmente Y la gente que quiera el Modern Warfare Se compra el Modern Warfare Y la gente que quiera el Infinity Warfare Pues se compra el Infinity Warfare Que quieren los dos Pues se compran los dos Los dos juegos, ¿vale? El Infinity Warfare Solo que se le compre el Infinity Warfare Y le vendrá también el Modern Warfare Que quieren nada más que uno Pues nada, que se compre uno Y eso Es muy, muy simple, ¿vale? Yo por esas dos razones no me voy a comprar No me voy a gastar 60 euros en un juego Que va a ser muy futurista Y además, pues No me va a hacer mucha gracia, ¿vale? Porque he visto que va a ser muy Pero que es muy futurista Así que paso de gastarme yo dinero En un juego muy futurista, ¿vale? ¿Qué más? Pues deciros que nada No sé qué más deciros Que voy a poner la Playboard Cable Y voy a probar a ver directos De Carlos Tutti A ver si va mejor con la Playboard Cable ¿Vale? Así que nada Os digo No me voy a comprarme El Carlos Tutti Infinity Warfare Por esa razón, ¿vale? Es muy futurista Y no me guste los juegos Que sean muy futuristas, ¿vale? Que parecen que va a ser un puto Star Wars Que parecen que va a ser un puto Star Wars ¿Vale? El Infinity Warfare va a ser un Star Wars ¿Vale? Así que nada Pues yo paso de gastarme dinero en eso ¿Vale? Ese juego Paso de gastarme dinero en ese juego Porque sé que no me va a hacer mucha gracia Que sea muy futurista Y no quiero gastarme 60€ ¿Vale? Mucha gente va a hacer igual que yo Mucha gente no se va a comprar ese juego Porque va a tener muchas quejas Y van a vender muy poco ¿Vale? Ese juego va a vender Poquísimo Y vaya franca Se va a meter un poco a ese ¿Vale? Madre Pues eso Usted hace lo que queráis Que queréis comprarlo El Infinity Warfare O lo compráis Que no queréis comprar el Infinity Warfare No lo compráis Yo os di mi opinión Si solamente queréis El Infinity Warfare Remasterizado Esperad un poco Esperad por ejemplo Un par de meses Creo que podéis esperar Dos meses o tres O dos No lo sé Y cuando esperéis Pues seguramente Que lo saquen El remasterizado En físico Pues normal ¿Vale? Que son Que van a sacarlo Pues normal ¿Vale? O sea Normal Quiero decir Que pueden que lo saquen Que lo van a sacar Sí o sí ¿Vale? El Infinity Warfare Solo ¿Vale? Lo van a sacar solo Porque si no El Infinity Warfare Solo Perdón El Model Warfare Solo Porque Mucha gente lo va a pedir Mucha gente va a pedir Que lo saquen El Infinity Warfare El Model Warfare Le remasteriza Solo Sin tener que comprar El Infinity Warfare Eh Porque yo os digo Mucha gente va a querer más El Model Warfare Que ese Madre mía Como puede ir Pues eso Eh Nada más Espero que os haya gustado Este vídeo Suscribirme y canal Si no lo estáis Y yo os doy mi opinión Y mi opinión es Que no os compré El Infinity Warfare Si no os gusta Si no os gusta Los juegos futuristas ¿Vale? Si Si no lo queréis Quedad con el Black Ops 3 Que es un poco futurista Incluso con el Black Ops 2 Warfare Que también es futurista Sin que nada Suscribirme y canal Si no lo estáis Comentario favorito Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Buen día para nosotros Gracias por ver el video